Queridos amigos y queridas amigas, el gran error que se divulga en el mundo cristiano, es decir, de que todos somos hijos de Dios. Afirmación que no tiene sustento bíblico, y que más bien, la palabra de Dios manifiesta que no todas las personas pueden ser llamadas hijos de Dios. Para confirmar esta aseveración, es importante abrir la palabra de Dios, acudir a la Biblia, porque sólo ella puede dar una respuesta contundente a esta interrogante. La primera pregunta que la Biblia debería respondernos es la siguiente. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Cuáles deben ser las características de aquellos que son llamados hijos de Dios? Vamos en primer lugar, abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 21. Miren lo que dice. No todo el que dice, o no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién estaba hablando aquí? Jesús. Los hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios, y no todos en el mundo hacen la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. En este versículo, en cambio, deja claro que todas las personas que se dejan llevar por los deseos de la carne, todos los que aman y se aferran a las cosas pecaminosas de este mundo son enemigos de Dios. Y si son enemigos de Dios, no pueden ser llamados hijos de Dios. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque la verdad no existe en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Los mentirosos, a las personas que les encanta mentir, según este versículo, son hijos del diablo. Y si son hijos del diablo, no pueden ser llamados hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos de Dios. Por el Espíritu podemos gritar, querido padre. El Espíritu mismo le habla a nuestro Espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios, recibiremos bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Los cristianos que se dejan guiar por el Espíritu Santo y viven conforme al Espíritu, no conforme a los deseos de la carne, tendrán la certeza de ser llamados hijos de Dios. En conclusión, en el mundo existen los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y cada ser humano tiene la potestad de elegir en uso de la libertad que le fue dada a qué lado desea estar. Ser parte del grupo de los que son llamados hijos de Dios o ser parte del grupo de los que son llamados enemigos de Dios. Amén.